Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y ojo porque hoy traemos unas noticias muy frescas, objetos gratis, skins gratis, de todo gratis gracias al Six Invitational que llega a lo largo del mes de febrero Así que bueno, vamos a traducir un poquito la página web para los que no dominéis todavía el inglés o los que os de pereza estar traduciendo, ¿vale? Y os voy a comentar un poquito como conseguir todos estos drops y todas estas cositas que además va a ser tan sencillo como verme a mí en stream, ¿vale? Entonces bueno, aquí nos comentan que ya se acerca el Six Invitational y que para ello pues van a anunciar los nuevos drops que van a ver, ¿vale? Estos drops tendrán packs de eSports, Battle Pass Points, ¿vale? Puntos de Battle Pass y han quitado el que sean duplicados Bueno, a ver, esto está bien y mal, a mí me venía bien que estuviesen duplicados porque farmeaba chapitas, pero sí que es verdad que estaba hasta las narices de que me tocase la skin repetida del arma de alivio, o sea, estaba aburrido Así que bueno, por otro lado, esto está bastante guay Lo que no sé es qué pasará si consigues todos los packs No sé, imagino que sí que se duplicarán o algo que te darán créditos a lo mejor por conseguir los packs, podría ser Habrá que verlo, ¿vale? De hecho es posible que lo veamos en mi canal porque yo prácticamente tengo todos los packs de eSports Así que esto nos ayudará Bueno, por aquí viene la información, ¿vale? Como veis aquí nos lanzan una imagen, voy a meter un poquito de zoom para que la veáis bien grande Ok, y la voy a poner en pantalla completa, ahí está ¿Vale? Ahí está, tenemos todas estas skins que se van a lanzar Más todas las de Pro League que ya se han ido lanzando Ya sabéis, la de Libby, la de Kite, la de Book, la de Ash, todas esas skins también van a estar Pero bueno, lo más importante y lo más nuevo Puntos de Battle Pass Bueno, me imagino que cuando tengas toda la colección lo que te tocarán serán puntos de Battle Pass No objetos implicados Bueno, ya lo veremos Porque esto todavía no está 100% especificado Por cierto, perdonadme porque la cámara se ve un poco quemada Lo sé, soy consciente Pero bueno, es que está configurada para streamear de noche, no de día Entonces ahora que es de día y me está dando todo el sol Pues está un poco quemada I'm so sorry, chicos Lo he mencionado Vamos a tener un screen exclusivo para Thunder Con arma y amuleto La verdad es que está bastante chulo Sobre todo la skin de arma que tiene muy buena pinta Se ve muy chiquita, pero bueno, tiene muy buena pinta Y luego por aquí lo que nos van a dar son los retratos Para las pantallas de cargando De Smoke, Pulse, Zofia, Ela, Kali y Finca Que son, pues ya sabéis, las skins también que han dado a lo largo del Battle Pass Eso está muy chulo, esto lo quiero yo Porque a mí las skins de retrato Es algo que me flipa dentro del juego Me parece una tontería Porque es una tontería en el fondo Simplemente tener una skin para un retrato Pero a mí me mola A mí me hace mucha ilusión tener esto Así que, por mí, perfecto Luego, por aquí Van a dar el drop de Yana También exclusivo Únicamente se va a poder conseguir durante el Invitational Este no volverá a estar Así que solo podéis conseguirlo el 20 de Febrero Que será, además, el día que anuncien todo lo nuevo Que va a venir el Rainbow Six durante el año siguiente Así que ahí tenemos Cabecita de Yana Una skin para el arma Que bueno, aquí se ve toda negra Pero imagino que luego tendrá más color No sé por qué aquí se ve así Y un uniforme que la verdad es que está muy guapo No vamos a negarlo Y como dicen por aquí Solo se podrá conseguir el 20 de Febrero Así que está al oro ese día Para conseguir esta skin ¿Ok? De hecho aquí te especifican cómo conseguirlo Serán dos drops Ah, no, no tiene skin de arma Perdona, me he columpiado No tiene skin de arma Solo cabeza y pecho La cabeza se conseguirá viendo dos horas de stream Y el uniforme cuatro horas de stream en Twitch ¿Vale? Que igual hay gente que todavía vive en YouTube Pásaros a Twitch Hacedme caso Porque es que dar un montón de cosas Está mucho mejor Entonces aquí lo tenéis ¿Vale? Luego El resto de packs ¿Vale? Durante los días 8 y 12 de Febrero Se conseguirá el primer pack con una hora El segundo pack después de 5 El tercer pack después de 9 El cuarto después de 13 El quinto después de 17 Y el sexto después de 21 ¿Vale? Acumulativas No es que al sexto pack hay que ver 21 horas Yo esto es acumulativo Es decir Una hora, cuatro más Estos serían tres más ¿No? Porque ya tendríamos seis horas Entonces así se van acumulando No penséis que hay que ver 21 horas Porque eso es una locura ¿Vale? Entonces Tenedlo en cuenta Vamos, yo no entiendo así Igual luego nos sorprenden Pero entiendo que va a ser así ¿Ok? Dicen que del 14 al 16 Puedes conseguir dos packs por día Lo cual está muy guay Y el primero se dropeará Después de 4 horas Y el segundo Después de 8 Todos los días ¿Vale? Entonces si veis unas 12 horas De stream Pues conseguiréis dos packs ¿Ok? Me parecen muchas horas Pero bueno Ya sabéis que también se puede farmear Un poquito esto ¿No? Del 18 al 20 Tendremos el primer pack Bueno El 18 y el 19 A las 3 horas Y después a las 7 Y el 20 Tendremos uno a las 2 horas El segundo a las 4 El tercero a las 7 Y el cuarto pack A las 8 horas ¿Ok? Y luego Bueno Todo esto ¿Vale? Todo, todo esto Me lo tienen que confirmar No quiero tampoco vender algo Que no va a ser Pero me lo tienen que confirmar Y estoy casi seguro De que va a ser así Pero todo esto Creo que lo vais a poder conseguir En mi canal Porque yo voy a estar Retransmitiendo Parte del 6 Invitational Gracias a Ubisoft Entonces todo lo que yo retransmite Del 6 Invitational También estará sujeto a packs Tengo que confirmarlo Pero estoy casi seguro De que va a ser así Así que chicos Si queréis conseguir estos drops Si queréis verlo en un canal Pues que se hable español O cualquier Bueno Que esté yo Que siempre va a ser más ameno Porque yo siempre voy a estar Haciendo chistes y todo el rollo Pues aquí Desde luego Que vais a poder conseguir En mi canal Todo esto Así que tenedlo en cuenta Obviamente yo no voy a estar Restremeando todo el Invitational Porque no O sea yo tengo que comer Y tengo que hacer mi vida ¿Vale? Pero tengo una mala costumbre Que es comer Pero las horas que esté Pues las podéis ver en mi canal En lugar de quizás En el canal oficial ¿Ok? Luego Eso sí Por aquí viene una cosita Muy interesante ¿Vale? Y es que estoy incluido En el programa de Twitch Drops Y el 5 de febrero Y el 6 Podéis conseguir Este amuleto Que está muy guapo Que es el de Yana Y esto solo lo vais a poder conseguir En mi canal En creadores de contenido En canales de creadores de contenido Y tendréis que verme 4 horas Así que el 5 y el 6 Si queréis un amuleto Completamente gratis Y bien guapo A mi canal ¿Vale? Dejadme mirar En que cae 5 y 6 Y os digo Si queréis incluso el horario ¿Vale? El 5 y el 6 Caen En sábado y domingo Así que sábado y domingo Por la noche Vais a poder conseguir Este amuleto Porque voy a estar Streameando Por la noche Bueno, lo cierto es que El sábado quizás no Pero el domingo Voy a estar streameando Toda la noche Y vais a poder conseguir El drop sin problema Así que ahí Lo tenéis ¿Vale? No puedo streamear el 5 Porque es que es mi cumple Entonces, bueno Mi cumple es el día 4 Pero lo celebro 5 Entonces, bueno Se me ha juntado un poco la cosa Pero bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Luego el 7 El 13 Y el 17 ¿Vale? Y el 18 y el 20 Vais a poder conseguir La skin de Yana Que ahora sí ¿Vale? También por mi parte ¿Vale? Por creadores de contenido Y estos días Pues en principio Vamos a ver cuáles son ¿Vale? El 7 El 13 El 7 voy a estar streameando Todo el día Así que lo vais a poder conseguir El 13 estaré por la noche Y el 17 Estaré también Por la noche ¿Vale? Luego el 18 y el 20 Estoy también por la noche Sobre todo el día 7 Vais a poder conseguirlo Que hay un stream seguramente largo Para que podáis conseguir esto También se consigue A las 4 horas de ver ¿Ok? Y más cositas Más cositas Ah bueno Bueno aquí Os lo dejan más claro ¿Vale? Esto cualquier cosita Pues podéis verlo también En Twitter Y luego durante El 20 de febrero ¿Ok? Cuando os esté enseñando Todo el contenido nuevo De Rainbow Six Van a poder un código En el stream Para que canjeéis Este amuleto Que está bien guapo Así que si estáis viendo El panel El día 20 Que para el que esté Un poco despistado El día 20 Cae en domingo ¿Vale? Para todos los que estéis Viendo el panel Vais a poder desbloquear Este amuleto ¿Ok? A las 24 horas Os aparecerá en la cuenta Así que Al loro Tendréis que pinchar este link Que imagino que los pamearán En el propio stream Para conseguir este amuletillo ¿Ok? Y bueno Por aquí os explican Cómo conseguir los drops Cómo tener la cuenta vinculada Pero bueno En mi stream Lo tendréis todo Poniendo exclamación drops ¿Ok? Y por aquí está Todo lo que van a venir En los packs de eSports Todo lo que os puede tocar Durante estos días ¿No? Porque estos días Es un contenido exclusivo Pero durante estos días Que hemos dicho por aquí ¿Dónde están? Los he perdido Aquí durante todos estos días ¿Ok? Vamos a poder conseguir Lo siguiente Y es Bueno Todos los portarretratos Que hemos dicho El set de Thunder Y luego El set completo de Kaid Con su skin de arma Uniforme Y todo eso ¿Vale? El de IQ El de Blitz El de Alibi El de Nomad El de Kassel El de Ash El de Frost El de Buck El de Caveira El de... Que lo han escrito mal Por cierto El de Biggill El de Pulse El de Bandit El de Gridlock Y el de Ivana Recordad que no hay skins duplicadas Por ejemplo en mi caso Yo todo lo de Ivana Lo tengo Con lo cual a mi De Ivana no me va a tocar nada Simplemente me tocará Del resto de agentes Eso quiere decir Que si tenéis casi todos Los gadgets de Kassel De Nomad Y no se que Lo más seguro Es que os salgan Los portarretratos Y lo de Thunderbird Que es lo más nuevo Y ya está Esto es todo lo que os quería Más o menos explicar Yo creo que me he explicado Bastante bien ¿Vale? Por aquí están todos los streamers Que entran En lo de... Bueno, lo de los drops ¿Vale? Que ahí estaré yo En esa lista Bueno, estoy ya ahí De hecho Y... Y nada Simplemente tened esto en cuenta ¿Vale? Podéis conseguir este amuleto Y esta skin En mi stream ¿Ok? Y luego Como voy a estar haciendo El co-stream Esto es lo que tengo que confirmar Lo más seguro Es que vayáis a poder conseguir Todo este tipo de cositas Todos los sets Tan solo viendo mi stream ¿Vale? Que haré co-stream Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que la información os sea útil Chicos Y nos vemos Por supuesto En mi stream Y espero que podáis reclamar Absolutamente Todo Un besito a todos Y... Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!